Un saludo a todos los seguidores de ElPais.com.co Hoy nos encontramos con Bernardo Triana, el cariño que bailó con Amber Heard, la actriz estadounidense y que protagonizó un mediático video. Bernardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Todo bien. Aquí visitando a Cali nuevamente, muy feliz. Fantástico. Bernardo, cuéntame qué ha sucedido después de este mediatizado video en el que estuviste bailando con Amber Heard, una de las canciones también de Como la Flor. Como la Flor de Selena. Sí, de hecho fue algo que nunca me hubiera esperado que hubiera pasado y gracias a eso tuve como mucha exposición. Entonces, gracias al video he estado en varios castings para unas películas, para unos programas de televisión allá en Guatemala y para fuera de Guatemala también. Entonces, me tiene muy emocionado esa exposición que tuve. ¿Volviste a hablar con Amber Heard después de este video? Ella está al tanto del video y sí tuvimos comunicación. Está muy contenta con el resultado. Realmente fue algo que no nos esperábamos y está contenta, como te digo, con el resultado de los comentarios de la gente y de la imagen que tuvo. Cuéntanos cómo sucedió esa química profesional trabajando, pues cómo se dio también este baile, ¿en medio de qué? Bueno, era el final del rodaje de la película. Entonces, yo lo que quería era, desde el principio que yo la fui a recoger al aeropuerto, ¿ya? Entonces, yo quería que nuestra relación fuera más amistosa. Entonces, yo lo que hice fue tratar de ser como un amigo, ¿no? Darle un trato diferente a una actriz muy conocida a nivel mundial. Y entonces, el último día del rodaje estábamos ya bailando y la saqué a bailar cuando sonó como la flor y así fue como surgió el baile en el último día del rodaje. Hace nueve años, como hace nueve años no vengo a Cali, vine a visitar a mi tía, a mis primos y a mi abuelita. ¿Y qué has hecho por estos días en la ciudad? Caminamos, volteamos, comimos. Comí muchísimo, estoy muy contento porque eran cosas que no recordaba y que volvimos a visitar y probar. Entonces, fuimos al Boulevard del Río, visitamos la calle donde están los gatos, la iglesia La Ermita y así lugares icónicos de Cali. ¿Qué es lo que más te ha gustado de estar en esta ciudad, de conocer, de probar la gastronomía precisamente, de qué te acuerdas o qué has probado por estos días aquí? Bueno, comí de todo, chantaduro, empanadas, buñuelos, pan de queso, de todo, pan de bono. De verdad creo que voy como unas cuantas, unos kilos de más. Entonces, sí, estoy muy contento con el hecho de estar aquí de regreso en casa. ¿Y qué tal te va en la salsa? Tú eres caleño, pero digamos que viviste mucho tiempo por afuera, ¿cómo aprendiste y qué tal eres para el baile? Bueno, me encanta, me encanta bailar de por sí. Yo siempre he sido alguien que es muy eléctrico, entonces me encanta el baile. No me considero el mejor bailarín, pero creo que me defiendo. Bernardo, te trajimos una invitada que es de la Academia Estilo y Sabor, alguien profesional en salsa, para que miremos, midamos los pasos de Bernardo Triana, el caleño que bailó con Amber Heard y pues baile con una caleña, nuestra salsa. de la Academia Estilo y Oro y Cuéntanos un poquito de esta película en la que vas a trabajar. con otros actores también reconocidos de Hollywood Sí, bueno, todavía no puedo hablar mucho de eso por el tema de contratos pero sí es algo que me tiene muy emocionado porque esto sale gracias al buen trabajo que realmente tuve durante la filmación de la película entonces está todavía en negociaciones, en preproducción entonces no puedo hablar mucho del tema pero sí, digamos es un proyecto que me tiene muy emocionado para este año Un saludo para los seguidores de El País Cali Soy Bernardo Triana, el chico misterioso, el que bailó con Amber Heard Estoy muy feliz de estar de regreso aquí en mi ciudad de nacimiento, Cali, Colombia y pues muchas gracias por tenerme aquí con ustedes hoy Es un gusto